Muy buenas gente de YouTube, aquí Koushuri, que estamos de vuelta en el canal y hoy os traigo algo un poquito random, pero creo que a muchos os va a agradar Muchas gracias porque este vídeo viene de mano de David253 que me dejó un comentario David, si lo estás viendo, déjame otro comentario para tu página si queréis porque hoy os traigo algo para que os descarguéis para Minecraft Betro para mejorar la experiencia Ya, pero ¿de qué estoy hablando? De verdad, de algo que yo creo que es importante Actualmente el juego está en español Hay muchos tipos de español El español de España, el español de Latinoamérica Y no sé si habrá alguna opción más, sinceramente Pero al final es un lío, es un jaleo para estar todos de acuerdo O sea, ¿qué narices es un chisquero? Un chisquero de pedernal ¿Por qué? Porque mechero En la versión Java está como mechero aquí, chisquero Pero por no comentaros el famoso cerdín zombie Cerdín zombie ¿Qué? Piglin Cerdín ¿Cerdín? ¿A qué? ¿Cerdín en serio? Obviamente está acompañado de puerkin y puerkin zombie No entiendo, no entiendo de verdad qué es lo que pensaba Minecraft Aparte de eso, tenemos el lingote de inframundita La inframundita Los fragmentos de inframundita Que bueno, que te puedes acostumbrar a la palabra, ¿no? Pero que no era tan complicado hacer todos lo mismo Siguiendo con esto tenemos los libros encantados Sí, protección contra el fuego, caída de plumas, de ráfagas, espina Pero atención porque llegamos a aporrear, a afilado, a aspecto ignio, a derribar Mientras que en otros lados podría ser golpeo, filo arrasador, etc Así que hoy os traigo la... Oye, que se ha hecho de noche, por favor Así que hoy os traigo la solución definitiva para poder arreglar esto y ponernos todos de acuerdo Aquí tenemos el archivo Better Translation Gracias David por haberlo compartido conmigo Os dejaré el link en la descripción Pero si me dejas, ya os digo, un link para tu página o lo que sea Para que se lo descarguen Pues así lo haré, lo cambiaré Solamente hay que hacer doble clic para cargarlo en caso de Windows 10 También se puede usar en Pocket Edition en principio Resto de plataformas No, porque ya sabéis que no todo el mundo tiene addons Pero gente que tenéis addons Importado con éxito, gracias Empezamos por los principales cambios Tenemos todo lo normal Pero ahora sí, filo, castigo En vez de aporrear, puede ser Maldición de los atropedos Si que normal empuje en vez de derribo Aspecto de fuego en vez de aspecto ignio Ya os digo que intenta simplemente dejarlo todo en un español Que nos entendamos Porque luego la gente me pregunta ¿Qué significa golpeo 4? Porque en mi país se llama espada muy pinchante 5 Entonces dices, Dios mío, por favor Lingote de nederita Sí, gracias, gracias Porque qué nervios, qué nervios Teniendo que leer fragmento de nederita En vez de scratch Pero aún así está bien Mechero O sea, mechero Mechero, lo normal Mechero Tijera No cizalla Y esto es una correa Bueno, una rienda No me importa Que eso lo hayan cambiado Pero de verdad Tijera y no cizalla O sea, gracias Porque java tiene otra traducción Os juro que java tiene otra traducción Y de esta forma, vale Vais a encontrar Elitros por aquí Vais a encontrar Como estáis viendo Pues distintas traducciones Obsidiana llorona también Que en español Me ponía otra ¿Cómo se llama? No se llama obsidiana llorosa Porque aquí cada uno Le pone el nombre Que le apetece La obsidiana sigue siendo obsidiana Y esto era llorona En inglés Es crying obsidian Obsidian ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiáis, amigos? ¿Por qué? Y ahora sí Generador de zoglin De piglin bruto Estoy en la beta No, ya está Ya está Ya está el piglin para todos Así que da igual El piglin Gracias El hoglin O sea Me parece estupendo Que no le cambien los nombres Y se llame Piglin zombificado Creo que eso es una maravilla No sé si hace Alguna variante más Pero creo que esos bloques Se agradece Que sinceramente Le cambien el nombre Y lo denominen bien Creo que no hay Ningún bloque más Que suene tan chirriante Como el tema del chisquero Pero bueno Hasta aquí os dejo Esta review Random Sencillo Espero que os lo hayáis Pasado bien Os voy leyendo Un poquito de todo Si queréis más review De más addoms Os traigo Addoms simples Sencillos Para toda la familia Que ayudan A este mundo A que sea un lugar Mucho mejor Porque yo al menos Cambiar Bedrock Y cambiar Java Dices No encuentro nada No encuentro nada Porque ni un solo bloque Se llama igual Minecraft por favor Al menos La traducción al español Hazla igual Que al final Todos hablamos El mismo idioma Gracias Twitter y Instagram En la descripción Nos vemos en la próxima Chao chao Saludos a todos